Es que después, Ángel, están ahí amenazándolo de muerte a uno, amenazándolo de que lo van a golpear, que lo van a hacer aquí, que lo van a hacer allá. Nada. Esa cosa a mí no me gusta. Nada. Porque la verdad que si uno va por conversar, por dialogar y por verdaderamente sacar de las dudas, ya sea que me saquen de las dudas a mí o sacar yo de las dudas a él, pero que salgan amenazándolo a uno, que lo van a trapear, que lo van a hacer esto y lo van a hacer otro. Eso no va. Yo no estoy para eso. Y escuchen, hermanos, las palabras que acabamos de escuchar, que los iba a hacer trizas, que les iba a quitar la máscara y ahora escuchen la llorazón que tiene. Hasta, mire, yo no sé, pero me estaba diciendo, Ángel, que hasta la policía se llamaron en el día que fuimos nosotros. Y no, 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 eso no es correcto. Para mí no es correcto eso. Gracias por la invitación y salúdenme ahí al siervo. Ahora, hermanos, es el siervo. El padre Luis Toro ahora es el siervo. Ya no es el farsante, hijo del diablo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya se le vino encima, ya está, que tenía que asistir al debate y se acobardó él y Gutiérrez. Amén.